¿Sabías que hay un suplemento que puede ayudarte a acelerar tus resultados? Pues el día de hoy te voy a revelar todo sobre él. ¿Cuál es el mejor tipo? ¿Cuánto consumirla? ¿Cómo consumirla? ¿Cuándo consumirla? Y al final te voy a revelar si es que vale la pena o no invertir en ese suplemento. Y sí, estoy hablando de la creatina. ¿Por qué es bueno consumirla? Porque te ayuda a tener más energía, por lo tanto ganar fuerza y mejorar el rendimiento de tus entrenamientos. ¿Pero qué pasa? Se tiene miedo consumirla. Quizás alguna vez has escuchado que la creatina retiene líquido y hace que te hinches. Pues sí, retiene líquido pero a nivel intracelular. Eso quiere decir que tus músculos se van a llenar de agua, pero esa agua va a hacer que ganes fuerza. No es una retención de líquido como cuando tú comes mal y te hinchas y te inflamas y sientes que estás fofa. No, esa retención de líquido no. Es una retención que te hace ganar mayor energía y por lo tanto cuando vayas a entrenar tienes más fuerza. Tampoco es que mágicamente te va a hacer ponerte como hombre. Bueno, en el caso de las mujeres no te va a hinchar ni vas a ganar mucho músculo. No, es simplemente una retención que hace el músculo a nivel interno, pero no significa que te vaya a crecer el músculo y te veas grande. Y no, no, eso no va a pasar. Ahora, ¿cuál elegir? Hay dos tipos, la monohidratada y la micronizada. La micronizada simplemente es que las partículas son un poquito más chiquititas, por lo cual se disuelve mejor en agua. Pero la mejor y la que tiene más respaldo científico es la creatina monohidratada. ¿Cuánto consumir? Lo recomendable es consumir 5 gramos al día. ¿Cómo consumirla? Pues la puedes mezclar en agua o la puedes mezclar con tu proteína. Lo puedes tomar en cualquier momento del día, pero para mejores resultados puedes hacerlo antes o después de entrenar. Para que no te olvides, te recomiendo hacerla justo después de entrenar, pero así todos los días. Ahora, ¿vale la pena comprarla? De repente estás buscando qué suplemento comprarme, ya empecé a ir al gimnasio, a entrenar en casa, qué puedo hacer, qué más puedo consumir. Pues de los suplementos, los que mejor te recomiendo, porque tienen más estudios científicos y están avalados, es la proteína y la creatina. De la proteína vamos a hablar en otro video. Pero en este video, si quieres empezar a suplementarte para potenciar tus resultados, pues te recomiendo la creatina. Es un suplemento que sí vale la pena consumirlo, es muy popular y económico. Así que sin más, si te ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres sacar de dudas a otras personas, compártelo para así ayudarles a saber cuál suplemento es mejor para tener mayores resultados. Es muy importante que sepas que si quieres ver mayores resultados, tienes que ser constante, es decir, tomarlo todos los días. Y este suplemento no es mágico, no significa que por si solo vayas a ver resultados, esto es un potenciador de tus nuevos hábitos, de tus entrenamientos que tienes que ser exigentes y de la buena alimentación.